¿Por qué Perú fue citado por la FIFA para presentar su posición en el caso de Bayron Castillo? ¿Quieres saber más al respecto? Solo tienes que quedarte aquí y mirar este video de principio a fin. Antes te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de Noticias Perú. Y bien, empecemos con esta nota. Como vemos, la FIFA emitió un comunicado en el que señaló que abrirán un proceso de investigación por el jugador de la selección ecuatoriana. Todo esto tras el último reclamo de la selección chilena, La Roja. El caso de Bayron Castillo vuelve a tener un nuevo episodio, pues resulta que la FIFA se pronunció tras la denuncia de Chile contra la selección ecuatoriana. Por el caso del futbolista ecuatoriano, valga la redundancia, de 23 años. El máximo organismo del fútbol mundial abrió un proceso de investigación y citó a la Federación Peruana de Fútbol a presentar su posición. A vida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Bayron David Castillo, de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la EF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, es lo que se lee en el comunicado. Tras este anuncio, nace aquí la pregunta sobre por qué citaron a la Federación Peruana por el caso Bayron Castillo. ¿Es que acaso se equivocó la FIFA? Aquí te lo voy a contar todo. El pedido a la Federación Peruana de Fútbol tiene como principal motivo saber si esta tenía algún conocimiento sobre el caso Bayron Castillo, quien sería de nacionalidad colombiana. Además, según dicho medio, la Federación Peruana de Fútbol tiene pensado responder por lo mismo. Pues este pedido de la FIFA a la Federación Peruana tiene como motivo principal saber si esta tenía algún conocimiento sobre el caso de Bayron Castillo, quien sería de nacionalidad colombiana. Frente a ello, la Federación Peruana de Fútbol ha tenido que responder ante la invitación de la FIFA sobre el tema. Como sabemos, días atrás la Federación Ecuatoriana de Fútbol habló sobre el caso Bayron Castillo y señaló que en el caso de demostrarse irregularidades en su documentación deberían castigar al futbolista y no a la selección tricolor. Si se llega a comprobar que el jugador adulteró documentos, la FIFA tendría que sancionarlo a él, no a la Federación, porque en este caso la Federación Ecuatoriana también sería una víctima. Distinto es lo que ocurrió con Bolivia, que inscribió a Nelson Cabrera de forma errónea sin cumplir los protocolos. Ahora, el abogado de la Federación chilena, Eduardo Carleso, se refirió a la inclusión de la Federación Peruana de Fútbol en el tema del caso Bayron Castillo. Entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones, algunas podrían afectar a Perú. Por extremo cuidado y para evitar nulidades, se lo citó. Me sorprendió la inclusión de Perú, pero entiendo lo que hizo la FIFA. De esta manera, eso fue lo que dijo el abogado chileno Carleso, quien ha tenido un amplio protagonismo en las últimas semanas sobre este tema. La tensión, como vemos, entre Ecuador y Chile por el caso Bayron Castillo continúa. El comité disciplinario de la FIFA decidió abrir un expediente respecto a la denuncia presentada la semana pasada por la Federación chilena sobre la presunta falsa nacionalidad ecuatoriana del jugador Bayron Castillo. Su reclamo, alineación fraudulenta para adueñarse indebidamente de la plaza para el próximo mundial de Qatar, conseguida por la TRI. Sin embargo, este máximo ente ha decidido invitar a la Federación Peruana de Fútbol a mostrar una postura al respecto. Tal como lo confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Bayron David Castillo Segura, así como también el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional ecuatoriana. Hasta en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial, FIFA Qatar 2022. Esos ocho partidos en mención fueron ante Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. Ante estas dos últimas elecciones jugó los dos partidos, que según la demanda interpuesta por la selección chilena, deben ser restados. De ser así, la Roja sería el único beneficiado porque la tricolor sacó una victoria como visitante y un empate de local, es decir, recibiría cinco puntos. Paraguay no corre con la misma suerte porque solo se beneficiaría con tres unidades. ¿Por qué la FIFA involucra a Perú en todo esto? Pues este juez, quien es tribunal del fútbol, está involucrando a la selección peruana porque su integridad deportiva también está en juego, lo que pregona cada instante la FIFA. Es su deber de la federación peruana, interponer su posición frente a este reclamo de Chile ante Ecuador. ¿Pero qué pasaría si se confirmara la expulsión de Ecuador de la Copa del Mundo? No solamente Chile podría estar ahí en esa plaza, sino que Italia también podría jugar en este reclamo. Pues no está definido que la Roja sería el país en reemplazarlo. Para la prensa italiana, tendrían que ser ellos quienes ocupen ese lugar. Una sanción de este tipo llevaría a la FIFA a tener que elegir un reemplazo de oficio. Y aunque la protesta de Chile está dirigida a promover oficialmente a su selección al mundial sin pasar por la jornada de play-offs prevista para junio y que vería confirmada la presencia de Perú. La elección podría ser diferente porque la comisión disciplinaria podría simplemente promover a la federación de mayor rango que quede fuera de las eliminatorias. Hoy la selección que no clasificó para el mundial Qatar 2022 más alta en el ranking es Italia, que mira la evolución de la historia como un espectador interesado. Ahora dime tú qué piensas al respecto de todo esto. ¿Cuál crees que sea la posición de Perú ante la FIFA? ¿Crees que el reclamo de Chile es justo o no lo es? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal.